Conocí los proyectos de la Sociedad de Desarrollo en el año pasado, sobre febrero-marzo, por medio de una red social que se llama LinkedIn. Me asesoraron en todo lo que podía conseguir por medio de la Sociedad de Desarrollo. Me ofrecieron y facilitaron un curso de valoración del enfermo crónico y un curso de radiología básica. Estos cursos me han facilitado el poder acceder a este tipo de trabajo. Soy auxiliar de enfermería y gracias a estos cursos y a la formación, incluso los cursos de informática que allí me han dado, he accedido a un puesto de trabajo gracias al proyecto que no olvidaré en el resto de mi vídeo por la gente que he conocido allí. Gracias.